Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me he deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastía de Tuzanga Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Te apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Mi vida se pinto de gloria Cuando al fin te conocí Y de ida y de regreso Y con todos mis excesos Me despierto y solo quiero Reencontrarte, ser Seré tu dueño Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruje el alma El alma como tú Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruje el alma El alma como tú Si yo miro mi pasado Reconozco que he pecado Anduve cuerpos y caras Sin fijarme en las miradas Pero contigo es distinto Has llegado y he podido Soñarte todas las noches Sin hacer tu sueños Ya reproches Ya probé en tantas bocas Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruje el alma Y me estruje el alma El alma como tú Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruje el alma Y me estruje el alma El alma como tú Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruje el alma El alma como tú Solo tú Solo tú Tengo terminada la barca que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, una nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo caminos, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y es la historia con voz Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Al despertar, una nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo caminos, abriendo caminos, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Estoy ganando la batalla con tu amor Estoy a punto de olvidarte por completo Solo me falta arrancarme el corazón Y te aseguro que ya nunca te molesto Por eso pido como último favor Yo quisiera que seas tú que me lo arranque Y te lo lleves amarrado junto a ti Que lo mantengas escondido y sin hablarle Por eso amárralo con tus desprecios Escóndelo dentro de tu alma fría Las que malar con tus palabras Si tienes seno le des gotas de agua Si pide una caricia no se la hagas Que no era tal cual No eres su dueño Pero trata Que no se vaya a escapar Porque seguro que te volverá a amar Y esta vez Yo no respondo La victoria Por eso pido como último favor Yo quisiera que seas tú que me lo arranque Y te lo lleves amarrado junto a ti Que lo mantengas escondido y sin hablarle Por eso amárralo con tus desprecios Escóndelo dentro de tu alma fría Lástimalo con tus palabras Si tienes seno le des gotas de agua Si pide una caricia no se la hagas Que muera tal y cual No eres su dueño Pero trata Que no se vaya a escapar Porque seguro que te volverá a amar Y esta vez Yo no respondo Yo no respondo Yo no con ti Yo no槓o con tushalfs Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que ve en ti No te apartes de mí, no Todo amor que hay que esperarte en la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no Que nunca, nunca te apartes de mí El trono de México Yo pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo De las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no No te apartes de mí, no Todo amor que hay que esperarte en la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no No te apartes de mí, no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, no Aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida, el amor que yo soñé Quien pensé amar por siempre, hasta el morir No te apartes de mí, no No te olvidaré, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Diste luz a mi vida, y me hiciste comprender Fuiste todo, 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 mi querer Yo te extraño tanto, que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo, que su amor me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida, porque me paga así Yo no sé qué le debo a la vida, porque me paga así Si yo siempre, 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 siempre pienso en ti Siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti, mi amor No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Solo se levanten No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque tú ya no me encanta El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron, y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices seramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón No debes de culparme, si he cambiado, fuiste la primera que cambió El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron, y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices seramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón No debes de culparme, si he cambiado, fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón No debes de culparme, si he cambiado, fuiste la primera que cambió Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos Te quiero tal y como eres, con todas esas dudas sobre mi Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como el niño que hay en mi Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón, te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener un corazón La historia musical de México Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Pero es que mi locura es otra cosa, es extender mis alas y volar Te quiero tanto, que lucho por llenar mi soledad Pensando en ti, te sueño junto a mi Te quiero tanto, que cada día que paso sin querer Hablando de ti, te quiero porque quiero ser feliz Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón, te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener un corazón Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo En la orilla de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un don de solitario ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Te quedaste tan dormida Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Y el amor nació, se quebró mi voz Como un don de solitario ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Creo que la extraño y me desespero No pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños los perdí Por vivir y para ella Por seguirla, por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña En cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor Que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Que quema mis entrañas Llego mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas De amar Trono De México Trono De México Sé que no es para mí Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña En cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor Que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Llego mis ganas De volver a amar De volver a amar De volver a amar De volver a amar Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte Me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Si yo hasta que me muera Te voy a amar mucho mas Que digan Que al cabo tu me quieres Y yo se que prefieres Y yo se que prefieres Morir que terminar Que digan Que digan Que digan Que digan Y que mas digan Que al cabo tu me quieres Que al cabo tu me quieres Y yo se que prefieres Y yo se que prefieres Morir que terminar Y yo se que prefieres Y yo se que prefieres Mi puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Más milo que esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Apuesta Apuesta Y me quedé en mi lecho gavilando Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Música 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 Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música Y es la historia con paz Música Música Y si eres la noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Escribí Escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Pregunté a tus amigas y dicen que ya no te han visto Me resisto a creer ¿Cómo puedes tener tanto orgullo o el temor y de decir ante mí Este amor ya no es tuyo Música Música Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Pregunté a tus amigas y dicen que ya no te han visto Me resisto a creer ¿Cómo puedes tener tanto orgullo o el temor y de decir ante mí? Este amor ya no es tuyo O el temor y de decir ante mí Este amor Ya no es tuyo Te mandé a tus amigas y dicen que ya no te han visto Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón en que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí El trono de México Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no, ya no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, cuida de tu vida Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón en que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Por ese corazón en que me dio tanto Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Y yo a tus puertas tocando Chia perrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a dar hasta que te canses Chia perrita, eres la causa de lo que me da Y me da y me des tu corazón Y tócale bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Tú durmiendo y yo tomando Te lo voy a dar hasta que te canses Te lo voy a dar hasta que te canses Te lo voy a dar hasta que te canses Tu corazón Te lo voy a dar hasta que te canses Eso no te canses Te lo voy a dar hasta que te canses Te lo voy a dar hasta que te canses Te lo voy a dar hasta que te canses Tú durmiendo y mamá Te lo voy a dar hasta que te canses Solino La próxima vez Música Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Música Acueste Música Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellas solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Música Música Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tu Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Música La historia Música Podré dormir en otra cama y sentirme bien Música Podré enredarme en otras faldas solo por placer Música Podré decir algún te quiero una y otra vez Música Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tu Música Volveré porque me falta todo sin tu compañía Música Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tu Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tu Música Volveré porque me falta todo sin tu compañía Música Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Música Espero que adonde tú estés Escuches esta canción Y te acuerdes de quien más te ha querido Música Música Eres lo más importante Mi vida giraba a tu alrededor Y yo era más feliz que nadie Con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse Que un día lo nuestro tendría final Pero todo se quedó en el aire Ha sido un sueño nada más Música Yo te seguiré queriendo Toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos Que no se borrará ni con el tiempo Por las cosas que contigo viví Por las cosas que contigo viví Yo te seguiré queriendo Música 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 Yo me pregunto a mi mismo En que hemos fallado Cual fue el error Y si tanto nos quisimos Que fue lo que nos faltó Música Yo te seguiré queriendo Música Música Por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Música 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 Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Música Que seas muy feliz Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Música Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Música Que nunca llores Que nunca llores Que nunca sufras así Música Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Música Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Música Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquilatar Música Música Merezco tu olvido Pero tu ausencia Ya nunca tendré Más tu amor Música Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Mi acción Sé que nunca tú Quieras volver Yo quiero por último Decirte amor Porque yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Te he venido a pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Mi acción Música Sé que nunca tú querrás Volveré Que quiero por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Amando a Dios Mi amor Fui con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Te he venido a pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Mi acción Mi amor 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 Gracias.